Tu seguridad es tan horrenda que los de Raccoon City se burlaban de ti. Así te la pongo, y eso ya es mucho. ¡Hola, mis amigos! Bienvenidos al episodio número 16 de Mario Kart Wii Grand Prix. Así es, chicos. En el episodio pasado terminamos la Copa Centella. No, la Copa Especial, perdón, la Copa Especial. Y desbloqueamos a Tony Gamer, o Mimi en este caso, que es el que vamos a usar el día de hoy. Y aparte desbloqueamos una moto que también puede usar los personajes medianos, pero no la vamos a usar el día de hoy. Pero chicos, el día de hoy acabamos la Copa 100 CC con la Copa Centella, que contiene Circuito de Mario 3, Jardín de Peach, Montaña Donkey Kong y Castillo de Bowser. Así que chicos, ¡vamos allá! ¡Primera carrera! Circuito de Mario 3. Uy, chicos, esta es de las pistas más geniales de este Mario Kart Wii. Digo, también hay otras. Esto es un remake, pero igual es bueno, igual es bueno. Pero bueno, señores, sinceramente fue muy oportuno que saliera Mimi para estos episodios... Ah, maldita sea. Por favor, no me maltraten. Fue muy oportuno, porque la verdad yo pensé que lo iba a desbloquear hasta los 150 CC, que yo tenía pensado hacer todos los episodios de 150 con Mimi. Pero viendo que ahora ya lo desbloqueé, no sé si hacerlo ahora con todas las pistas... Sí, yo sé que eso fue muy cruel, pero no tenía de otra. No había opción. Tenía que hacerlo. Si no, era comer o ser comido. Bueno, como les decía, no sé si hacerlo ahora que ya desbloqueé al Mii, o si seguir variando en el resto de episodios. Veste, chicos, en serio, ya no puedo creer que está a punto de acabarse la serie de Mario Kart Wii Grand Prix, chicos. Yo, para que lo sepan, porque de hecho hubo dudas de por qué hice esta serie de esta forma, digo, bien pude haber hecho los 150, todas las copas y ya está, ya acaba la serie. Sí, pero sinceramente, como yo les he dicho bastantes veces, yo extraño mucho las rondas online. Y yo creo que esta es la única forma de regresar como a ese punto, ¿no? A esos momentos en donde jugamos Mario Kart Wii Online. Entonces, por eso decidí hacerlo de esta forma, jugar todos los modos, o sea, el 50, el 100 y el 150 CC, y obviamente el modo espejo, creo que al final de cuentas sí lo voy a hacer en vivo, el modo espejo, perdón, lo voy a hacer en vivo. Pero, pues, eso, chicos, fue como una forma de... ¡Ay, quiero grabar Mario Kart Wii, pero no hay rondas online! ¡Venga, voy a jugar el Grand Prix, el modo historia, chingueso! Y pues aquí estoy. Probablemente haga lo mismo con Mario Kart 8, pero yo creo que comenzando desde el 100 CC, tal vez, o a lo mejor hago lo que me sugerían anteriormente, de hacerlo directamente el 150 y luego el modo espejo. Aunque en Mario Kart 8 ya está el 200 CC, pero va a estar canijo con el 200 CC, va a estar muy canijo. Pero bueno, terminamos la primera carrera, bastante tranquilo, pero bueno, así eran las pistas estas, eran tranquilitas. Vamos entonces con la siguiente carrera. Segunda carrera, Jardín de Peach. Mano, esto es el clarísimo ejemplo de toda esa gente que no sabe cómo cagar su dinero, ¿eh? ¿Todo esto es un jardín? ¿El patio trasero del castillo? No te creo, güey. En Mario 64 se veía más pequeño, güey. Pero, o sea, Peach no tiene ni idea de cómo gastarse el dinero. O sea, lo caga y dice, venga, otra flor. Otra flor para el jardín, güey. Más terreno para el jardín. Otra puerta para el jardín. Otra chon para el jardín. Peach, en serio. Mira tu pueblo, güey. Mira, se está muriendo el pueblo. Estás viendo que no te pueden ni defender. Cómprales armas, Peach. Cómprales armadura, Peach. Cómprales poderes, güey. ¿Cómo chingados no puedes? Claro que puedes. O sea, si Mario puede vivir con estrellas para que sea invencible, tú puedes conseguirle eso a los todos, güey. Por favor, Peach. O sea, déjate de tarugadas. O sea, mira este jardín. Mira el presupuesto que gastaste en este jardín. O sea, por favor. O sea, Peach, en serio, güey. Me van a decir que esto no... O sea, hay demasiada coincidencia con la vida real. En serio, Peach, te pasas, en serio. Eres la persona más cruel que he visto en Nintendo. Después de Bowser. No, Bowser es bueno. Bowser al menos considera a su tripulación, güey. Se preocupa por sus secuaces. Se preocupa por su hijo, güey. Con eso te digo todo, güey. O sea, Peach. Por favor, échale ganas, Peach. O sea, te estás pasando, güey. En Mario Kart 8... Creo que tenía una pista de DJ, algo así, que no. No me acuerdo. Pero o sea, sí, Peach, te pasas, güey. O sea, te pasas, en serio. Por favor. Peach, Peach, es la verdad. No te enojes conmigo. Es la verdad. No te enojes. Es la verdad. Tienes que afrontar la verdad tarde o temprano, güey. Además, tienes plaga, güey. Tienes plaga, güey. Cuida tu pinche jardín, Peach. Peach, por favor. Cuida tu jardín, güey. Ya tienes una plaga de Monty Mole. Luego, quiero pensar que los Chinchon los compraste. Porque de ser que no los compraste... Mira esta, Peach. Tienes la peor seguridad en el universo entero. O sea, tu seguridad es tan horrenda que los de Raccoon City se burlaban de ti. Así te la pongo. Y eso ya es mucho, güey. Eso ya es mucho. Los de Raccoon City también tienen su mala racha, güey. Pero tú lo haces a propósito, güey. A menos que lo haga a propósito para poder darle uso... No te digo, güey. No te digo. O sea, la manera más estúpida de gastarse el dinero. O sea, Peach, en serio, ya. En serio, si esto lo haces a propósito para después pagar para que lo resuelvan... Ya, te estás pasando, Peach. Te estás pasando. Tienes el peor pueblo, el peor reino, la peor tripulación. No, Peach. No voten por Peach para reina, güey. No voten por Peach para reina. Ahí está, señor. Es primer lugar. A la bestia, güey. Peach, cálmate, güey. Es la verdad, güey. Mira, venía en cuarto lugar. Yo creo que así se enojó, güey. Peach, es que es la verdad, güey. ¿Cómo gastas todo este dinero, güey? Ya, vamos con la siguiente carrera, güey. Ya no le voy a decir nada. Tercera carrera. Montaña Donkey Kong. Uy, esto me recuerda mucho en aquellos viajes que tenía con el Munditos en el país del Donco. Cuando estábamos atrapados en la mina, me recordó. No sé por qué me recordó, pero me lo recordó. Oh, no, la moto. Espérate, ahí está, ya se compuso. Ok, Didi. Munditos, ¿qué haces atrás? Oye, ¿qué pasó, güey? A la bestia, ese cabrón. Perdón, perdón, perdón. Ya, mira, te acompaño, te acompaño, te acompaño. A la bestia, güey. Sí me odia el Mundos. Se chingó el Donco, güey. Munditos, no me odies, por favor. En serio. Yo te quiero. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a alejarnos un poquito del Munditos. No quiero que pase nada. Vamos a alejarnos un poquito porque no quiero que pase absolutamente nada. Mientos. Eso debió de oler, por cierto. O sea, caer de esa altura debe ser doloroso. Piénselo un poquito ahí. ¿Con qué estás aterrizando? Tú dices con el trasero. Ni él. Hay algo más que aterriza ahí mismo. Algo más que te corrompe el alma, el corazón, el espíritu, la mente, la vista, el gusto, el tacto. Sí, todo eso, güey. Todo eso en un instante, güey. Hombre que haya pasado por ese sufrimiento sabe a lo que me refiero. Si tú no has pasado por ese dolor, no me vas a entender, cosa que eres un privilegiado, compadre. Que no te haya pasado ese dolor, eres un privilegiado. Tienes alma, güey. Tienes alma, güey. Tienes alma, tienes espíritu, tienes corazón, tienes todo, güey. Ojalá nunca te vaya a pasar ese dolor. La neta. Es de los peores, de los peores cosas que te puede pasar siendo hombre. ¿Por qué estoy hablando de esto, güey? Concéntrate en la carrera. Bueno, ni necesito. Yo hubo tres episodios sin concentrarme en la carrera y ahora sí gano, güey. O sea, en la, en la... En el episodio 14, ahí sí, me fue... En una pista me fue mal, pero... Tampoco tanto, güey, tampoco tanto. O sea, pinche Waluigi, pues sí, recibió su castigo, güey. Pero, pues, hasta ahí, güey, no pasó a mayores. No llegó a más, güey. No, sinceramente a Waluigi lo tratamos bien. Le dijimos, oye, carnal, estoy haciendo serie. Te dije que hagas par, hombre. Tratamos de convencerlo por buenas, pero... Fíjate que fue difícil. Tuvimos que ponerle un contrato, fíjate. Hasta ese punto tuvimos que llegar, güey. Le pusimos un contrato a Waluigi para que... Que no se pasara tanto. O sea, que sí puede jugar, puede llegar dos... Sí, en dos. Segundo, pues. Pero aún así, Waluigi como que se ve un poquito que se resiste, pero... Yo creo que sí entendió, yo creo que sí entendió. De hecho, hoy quiso descansar, de hecho. Mandó a Wario para sustituirlo. Güey, ¿cómo es que me invento tanta historia pendeja, güey? Cuidado. Ay, cuidado. La historia de Waluigi sí era inventada. Lo del dolor de hace rato, no. Eso sí es real, eh. Cuídense, chicos. Cuídense mucho. No por nada se los digo en cada video, güey. Me preocupo, güey. Me preocupo por ustedes, güey. No quiero que les pase nada. Por eso les digo, cuídense mucho todos los videos, güey. Y si no sabías que te digo, cuídense mucho en todos los videos, es porque nunca te quedas al final del video. Y eso es decepcionante, güey. Es decepcionante. 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 Y todo lo que terminen antes, güey. Ya, pues ya está. Primer lugar. Nada pero que nada mal. Y vamos entonces a la última carrera. Última carrera. Castillo de Bowser. Probablemente este era el castillo 1, güey. Pero, ¿y cuál es el castillo 2? Para que haya castillo 3, tiene que haber un 2, güey. A menos que sea así, tipo Star Wars. Que se brincan del 4 al 7. Y del 7 al 1. Y del 1 al 8. Y del 8 al 20. No, o sea, es un chorrote Star Wars. Pero es divertido. La verdad, a mí sí me gusta Star Wars. ¿A ustedes les gusta Star Wars? La pregunta del día sería... ¿A ustedes les gusta Star Wars? A mí sí me gusta mucho. Admito mucho que de mis personajes favoritos es Obi-Wan. Y... Y... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama el Jedi, pero el moreno, güey? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, güey. ¿Cómo se llamaba el Jedi? No, no se me puede haber olvidado, güey. Ay, no me acuerdo del Jedi, güey. A la vez este, ¿no? Le falté el respeto, güey. No puede ser, güey. Se me olvidó el nombre, no. Qué mala persona soy. Maldita sea, bueno. Lo recordaré algún día. Pero sí, ellos son de mis personajes favoritos. No les digo, güey. O sea, llevo 3 capítulos seguidos... ...jugando a lo pendejo y me va bien. Y casi le doy a Peach. Pero es que sí, güey. Está de loco esto, güey. O sea, les juro. Les prometo, les juro y les firmo... ...que no estoy usando hacks de ningún tipo. O sea, me están viendo que me están golpeando de todo, güey. Pero no, no estoy usando ni hacksillos, ni nada, güey. Voy a la par, a la pura natural. A la pura naturaleza, güey. Bueno, ni tanto. O sea, la moto ya saben que contamina. En serio, esto está demasiado tranquilo. What the fuck? O sea, o me volví ya demasiado pro... O sea, tanta madriza ya... Ok. Creo que es momento de empezarme a callar. ¿Querías acción? ¿Querías desmadre? ¿Querías no estar en primero? Pues ya lo tienes todo. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, güey. Bueno, vas a intentarlo, pero le vas a cagar todavía el doble, güey. ¿Qué es lo más probable que pase? Peach, vete para acá. Yo me di miedo. Peach, vete para acá. Peach. No te muevas. Dame la... Ay, bueno, ya. ¡Hija de su mando y restando! Güey, no. Güey, no. Güey, no. Toma. ¿Cómo es posible que ya se haya salvado y...? Ah, pero eso sí, en los juegos de Mario. ¡Ah, no! Mario lo está rotando. Pinche princesa loca. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. Pinche, pinche. Órale, bien, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Lo voy a estirar, lo voy a estirar. Ok, esto ya no está bien. Esto ya no está bien. Bien, 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 bien Corre, corre, corre Esto ya no está bien No, no, no No, no, no Va a agarrar a raíz y me va a madrear, güey Va a agarrar a raíz y me va a madrear No, corre Corre ¡Sálvate! A su madre, güey Ok, lección aprendida, lección aprendida Me tengo que callar A su madre, güey Qué buena, en serio Eso es todo, chicos, todos en primer lugar Ay, ay, ay Por lo menos ya siento una tranquilidad Muy profunda Donko Y Ging Bu fueron los rivales Y ninguno de ellos me dio pelea, güey La única que me dio pelea fue Pichi en lo último Vértebra, loco Por ahí está, señores Yo, literalmente yo Soy el ganador Esto merita un ¡Oh, oh! Ahí está, damas y caballeros Manitos y manitas El Tony Gamer en primer lugar ¿Qué pedo el donkey, güey? Como que pegó el grito ahí en el cielo Qué buena ¡Tres estrellas, loco! Aguas, eh Aguas Aguas Qué temadreo, güey Qué temadreo, güey A la torre, güey Pero bueno, chicos Hasta aquí le dejaremos el episodio del día de hoy Hemos terminado los 100 CC Ya solo nos quedan los 150 CC Eso quiere decir que nos quedan Aproximadamente Unos 8 episodios más Sí, 8 episodios, chicos 8 episodios más de Mario Kart 8 De Mario Kart 8 De Mario Kart Wii, perdón 8 episodios más y se acaba esta serie, señores Así que, chicos Pues bueno Ya terminamos la segunda fase de esta serie Y se viene la última Aunque bueno Ya les dije El modo espejo Pues ya lo tengo más decidido De hacerlo en vivo Así que, pues Eso, chicos Esto no lo vamos a tomar como el final Así que no No es el final Ustedes ya lo saben que no es el final Así que, chicos Muchas gracias por haber visto este Episodio número 16 Espero que les haya gustado Si han entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso ¿Y por qué Don Kiba a la cabeza? Si yo soy Claro Yo soy Luigi Eh Sí Yo Por las noches Yo soy Luigi Eh Que ahí es de día Yo sé Pero Pero Ahorita estoy grabando de noche Y de noche yo 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 soy Luigi Y Y No diga nada Pues bueno, chicos Para el próximo episodio Vamos a comenzar con las carreras En 150 CC Como les digo Le estoy pensando mucho En hacer todos los episodios Ya con Mimi Para ya dejarnos tanto Tanto rollo con los personajes Aunque bueno Igual si no les parece la idea Pues háganmelo saber Y Pues eso, chicos Ok Bueno Siguen los créditos Bueno, chicos Entonces aquí lo vamos a dejar Y Para la próxima Empezamos con los 150 CC Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Ok Ya había cerrado el video Cuando corté los créditos Y Pasó esto ¡Felicidades! Ya puedes correr con Bowser Jr. ¡Let's go! Un poco grave la voz ¿No creen? ¡Felicidades! Has desbloqueado una moto mediana ¡Zum, zum! ¡Felicidades! Has desbloqueado el Grand Prix En 100 CC Karts y motos Ok Creo que ahora sí Es el cierre total Ok Pues muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero ¡Adiós! ¡Felicidades!